El sacerdote Isaac García consideró extremista la iniciativa de la implementación de ideología de género en los planteles escolares. Afirmó, la iniciativa debe ser debidamente socializada. Nosotros estamos ante un hecho necesario, que es que todo el mundo tenga su lugar en la sociedad, el lugar que le corresponde por su dignidad de ser persona. Pero cuando las cosas se quieren llevar hasta el extremo, entonces se constituye en un perjuicio para la sociedad. Ni la iglesia, ni ninguna entidad del mundo puede oponerse a que la mujer obtenga el lugar que le corresponde en la sociedad. Pero una filosofía de género, como se quiere implementar, tangencial, que donde lo bueno se convierte en dañino, porque se lleva a tal extremo que entonces pasa a una exclusión y lo que se quisiera hacer de bondad, entonces se convierte en perjuicio para la sociedad, en confusión para nuestros niños y una formación equilibrada, como es poder llamar hombre y mujer, que cada uno tenga su propio espacio y su propia identidad, entonces se complica la situación. Y en vez de crear claridad, transparencia, valores, entonces creamos confusión. La representante de Educación de Género y Desarrollo del Ministerio de la Mujer, Marina Hilario, argumentó que se trata de llevar igualdad real a la educación de hombres y mujeres en las aulas, a raíz de las múltiples críticas de la iniciativa ha traído consigo. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. Sígué. Siguen. ¡Gracias!